El distrito comenzó hoy a reubicar a los vendedores ambulantes que estaban en la calle 72 de la ciudad. Como un plan integral están recibiendo casetas nuevas y elegantes que serán su nueva fuente legal de trabajo. Hoy inicia la entrega de puntos comerciales, kioscos y alternativas laborales a los 235 vendedores ambulantes que fueron intervenidos la semana pasada como parte de la política integral de transformación del espacio público en Bogotá. Estamos cumpliendo. Todas las intervenciones en espacio público van precedidas de un trabajo con el IPES. Y acompañadas posteriormente con un diálogo permanente para que tengan a su disposición una serie de ofertas para formalizar y dignificar su actividad comercial. 86 personas eligieron kioscos. 69 solicitaron un módulo en puntos comerciales. 29 solicitaron apoyo a la creación o fortalecimiento de unidades productivas para emprendimiento. 35 solicitaron formación y capacitación para el trabajo. 13 solicitaron intermediación laboral. Y 3 escogieron puntos de mecato social o plazas de mercado. La señora María Murcia acaba de recibir uno de los kioscos que entrega la Secretaría de Gobierno y el IPES. Señora María, ¿cómo se siente? Muy feliz. De verdad que estoy muy contenta de recibir esto y le agradezco a la Secretaría de Gobierno por esta oportunidad. ¿Qué mensaje le envía a los vendedores que nos están viendo en este momento? Que se acojan a este programa porque de verdad que de aquí en adelante no los van a dejar tranquilos en la calle. Entonces hay muchas oportunidades de kioscos, de centros comerciales, de locales, en las plazas de mercado. Entonces de verdad los invito a que se acojan a esto. Muchas gracias señora María. Bueno, de nada. Como la señora María, 6 vendedores estarán hoy recibiendo kioscos como estos. Desde la carrera 15 con 75, Lady Muñoz, Canal Capital.